¿Se acuerdan de aquella canción de Carmen Delca de Pirín? ¿Se acuerdan? Estoy cantando canciones de cantantes de esa época, de muchos años. Hoy estaba yo una niña, pues jovencita, pero que yo la he hecho revivir. En esta oportunidad que todas estas personas, Nene García y Salcedo, aquí mi amigo Luis López, todas esas personas que me han animado a que yo volviera a cantar, la he hecho reviviendo. Gracias. Yuma, un saludo para ti. Yo sé que yo te gusto, y sé que estás deseando que yo dedicar algo, dime que sí. ¿Se me olvidó? Pero no importa. Que no tiene vergüenza, que aquel que mucho piensa, nunca consigue nada, nada más que sufrir. Dímelo, te lloran sobre su cerebro, oírme que yo te quiero, para hacerme sufrir. Dímelo, dímelo, y entonces te lo diría, con todo mi cariño, yo seré para ti. Dímelo, dímelo, y sé que estás deseando que yo dedicar algo, dime que sí. Dímelo, y no te dé vergüenza, que aquel que mucho piensa, nunca consigue nada, nada más que sufrir. Dímelo, dímelo, que yo tan solo espero, oírme que tú te quiero, para hacerme sufrir. Dímelo, dímelo, y entonces te lo diría, con todo mi cariño, yo seré para ti. Yo seré para ti. Yo seré para ti. Lo que trate es que yo agarro las picas, yo voy a cantar esta y esta y si se va a recargarse, pero no lo tiene.